Derivado de la falta del recurso necesario para adquisición de camionetas para el Ayuntamiento Municipal de Zacatecas, se optó por arrendar vehículos, así lo dio a conocer el alcalde Ulises Mejía Aro. Cuando se determina el arrendamiento o un crédito es porque no tiene la suficiencia financiera, es como un ciudadano cuando trata mejor de arrendar una casa o bien solicitar un crédito para pagar de manera mensual la casa en vez de comprarla, siempre va a ser una mejor opción comprar las cosas, lamentablemente no tenemos el recurso para tal, ahí tendríamos que haber invertido más de cuatro millones de una sola exhibición y no tenemos el recurso. Hay mecanismos como son los arrendamientos puros, son estos arrendamientos que te puedes amortiguar durante 26 meses el costo de estos 20 vehículos que eran vehículos compactos, estos siete camionetas de redilas, donde estaríamos nosotros generando prácticamente una renovación en el parque vehicular. El alcalde mencionó que los vehículos se adquirieron luego de una licitación y serán utilizados para realizar el desplazamiento a las áreas operativas. Son vehículos austeros, son vehículos prácticamente operativos que van a estar revisando obras porque se requiere movilidad para notificar, para evaluar, para fiscalizar, se requiere movilidad para tener mayor control en el área de plazas y mercados, se requiere movilidad para ir a revisar las verificaciones para una nueva loza, para una pavimentación, para un apoyo social. Entonces se requiere un parque vehicular, lamentablemente el parque que nosotros recibimos, la gran parte está dañado, está totalmente obsoleto, son vehículos antiguos, vehículos que si los sometes a una línea de tiempo te van a gastar más. Ningún vehículo va para un funcionario, ningún vehículo es sustentoso, todos los vehículos son austeros, todos los vehículos van directa y únicamente para cuestiones de operación, no están adjudicados hacia ninguna persona, al término de estos 26 meses pasarán a ser patrimonio del Ayuntamiento. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Janet Morales.